¡Marca el ritmo, Maurice! ¡Ahora sí se armó la pachanga! Hostiles en el perímetro. Yo me encargo. Amenaza neutralizada, repito. ¡Nadie invitó a Lufosa a la pachanga! ¡Hosa hambre! ¡Hosa comer! ¡Soy soja y no tengo sabor! ¿Tranquilos? Los tengo. Rey Julian, ¿cuál es el plan? ¡Que cada quien salve su bote! ¡Hurra! ¡Están salvándonos a todos de formas muy compusas! ¡Hola! ¡Reino! ¿Dónde quedaron todos? Se han ido. Se fueron, pero no escucharon la orden de que salvaran su bote. Fui muy claro cuando lo grité. Los que no terminaron en la lista de compras de los fosas se huyeron, pero jamás volvieron. ¡Mi reino! ¡Sólo quedamos tú y yo! ¡Y yo! ¡Pero ni siquiera llegué al suelo del teclado! Nunca tuviste esperanza. ¿Quién dijo eso? ¿Corona? ¿Tú hablas? ¡Ah! ¡De por sí estoy nervioso ni llegas con tu carota maquillada! ¿Cómo que nunca tuvo esperanza? Tu tío sabía que esto iba a pasar. Predije hace meses que el rey de los lémures sería devorado por los fosa. Por eso de repente te nombró rey. Fue una trampa, su majestad. Sí. Él es muy sabio. Si no era el rey, no podían devorarlo. Verás, esa es la inteligencia que debe tener cuando eres rey, Maurice. Pero su majestad, eso significa que te devorarán a ti. No, Maurice. No estás escuchando. No pueden devorar al rey si no es el rey. Yo soy el rey. Por lo tanto... Su majestad, las profecías se equivocan. No, seguro se lo van a comer. Ahora tú eres el rey. Profecía o no, tu pueblo te necesita. Sí. Claro, tienes razón. Tenemos que recuperar a mi pueblo y... ¡Yo sé cómo hacerlo! Cuéntanos todo, mi rey. La solución es simple, señores. Repoblaremos. Clover, tú conmigo. Maurice, Masicura, cuando estén listos. No. ¿En serio? ¿Seguros? Es una tradición de muchos siglos. Bueno, entonces lo que tendré que hacer es... ...salvarlos de los fosa yo mismo. ¿Tú lo harías? Los epitirus del cielo me eligieron por algo. Tal vez fue para que me devoraran mientras salvo a mi pueblo. ¡Gracias por pensar en mi epitirus! ¡Ay, qué lindos! Yo iré contigo. Si despierta, dile que gracias. Pero esto es algo que tengo que hacer yo solito. Vámonos, ojón. ¡Ay!